El comisario Héctor Araujo nos indicó que siguen trabajando con el apoyo a los efectivos de Carahuataí y también de Puerto Piraí en los controles para explicarle a la gente cuáles son los desvíos alternativos que tienen para dirigirse al Dorado o en su efecto para dirigirse al Alcázar o Puerto Rico. Y además aclaró que con este trabajo igualmente está garantizada la seguridad en nuestra localidad con la cantidad de efectivos que corresponde. Sí, con personal policial de esta dependencia y del comando radioeléctrico se brinda apoyo a la comisaría de Piraí realizando los relevos en horarios diurnos y nocturnos para tener el control sobre esos puentes. También en el caso de Carahuataí, en el día de ayer se auxilió con un móvil policial ya que era necesario contar con otro vehículo allá en esa zona y nosotros tenemos previsto los relevos durante todo el día de hoy y en horas de la noche. Sí, efectivamente los relevos se están realizando con personal que trabajan en oficinas administrativas, acá en la dependencia, en secretaría y en el citador, que son tareas que por ahí podemos obviar en estos días ya que no tenemos contacto con los juzgados ni con otros lugares de la provincia, no tenemos que mandar esta feta a otros lugares. Si bien la seguridad acá está cubierta, nosotros prevemos ese tema y también se brinda asesoramiento a los que circulan por la ruta 12 de que los lugares de paso que están habilitados actualmente son exclusivamente para vehículos pequeños, camiones de gran porte no van a poder cruzar por los lugares alternativos. Sí, en el día de ayer más que nada tuvimos muchas consultas referente a si teníamos novedades de cuándo se iba a liberar la ruta 12 en ambos puentes y también los caminos alternativos, no es cierto que había.